¡Ups! ¡Estoy muy sucia! Necesito tomar un baño. ¡Es un baño de dulces! ¿Un baño? ¿Con una cubeta? ¡Esto está muy pesado! ¡Cuántos dulces! ¿De dónde los sacaste? ¡De la ducha, por supuesto! ¿De la ducha? ¡Oh, no! ¿Por qué agua? ¿Dónde están los dulces? ¡Ey! ¡Ah! ¡Vamos a probar esto! ¡Eva! ¡Tengo helado acá! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Quieres un helado? ¿Sí? ¡Oh, fallé! ¡Oh, fallé otra vez! ¡Oh, fallé de nuevo! ¡No! ¡Oh, Eva! ¡Tu cara está cubierta de helado! ¡Vayamos a la ducha! ¡Deprisa! ¡Aquí tienes una cubeta! ¡Corre! ¡Ah! ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Está funcionando! ¡Ah! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora, Eva! ¡Puedes irte! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ok! ¡Ahora veamos si funciona conmigo! ¿Ah? ¡Al fin! ¡Mis dulces! ¿Por qué agua otra vez? ¿Por qué agua? ¿Dónde están mis dulces? ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Qué inteligente soy! ¡Ahora también soy pequeño! ¡Podré tener caramelos! ¡Quiero dulces! ¡Quiero dulces! ¡No lo alcanzo! ¡No! ¡No lo alcanzo! ¡No! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Soy muy pequeño! ¿Qué? ¡Dulces! ¿Dónde están mis dulces? ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué estás haciendo? La ducha mágica funciona solo con los niños. ¡Pero mírame! También soy pequeño. Todos sabemos que tienes más de 30.